Si el primer día empezó el cast este a las 5, nosotros estamos ahí a las 3, ¿vale? A todo esto, estos dos días yo ya había visto, yo ya había visto, ah, es un par de veces y tal, pero no había dicho nada, sería malo. No había llevado un zoom, un brox, ahí tal, estamos en el baile. Un rato, un rato, un rato, un rato. 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 del directo porque hoy si lo puedo ver aquí muy bien lo pongo delante bien por mí y bueno cuando hecho clics a vale que tenemos tenemos aquí es la build que toca es la 4 no voy a cambiar ahora si el panel la práctica con webcam no sale la muy bien ahí o qué maravilla está jodido tengo que ponerlo de la webcam ahora así que bueno a la apaño en un momento que es lo que tenemos tenemos la build 4 que sale el ferrari el es el modo espectador y luego un rating system y a ver lo que han cambiado porque ahí no pone nada de carreras nada online así que bueno vamos a ver lo que han cambiado pues no lo sé es información privilegiada r70 son nuestros competidores no no lo sé no lo sé para mí para mí correr la la lne es bastante bastante complicado lo que voy a hacer va a ser voy a cambiar el tema del chat a ver si lo puedo poner por aquí el directo vale el modo directo voy a copiar la webcam esto que se ve un poco mal que como ya os digo no lo tenía ni previsto pongo aquí la webcam y bueno uy y ahora la movemos donde sea no sé por qué no me captura la webcam ahora hola y bueno ahora la moveremos donde sea de momento la práctica de hace todos aquí se desactiva todo y bueno estoy ahí de momento y lo primero que voy a hacer el menú le veo igual el driver parece que si ahora lo han cambiado un poco y puedes el rating esto no me suena que esté no me suena que estaba básicamente como veis no tengo ningún interés de subir de momento los stats aquí y no lo estoy tocando en el multiplayer han dicho han dicho aquí ahora mismo en el chat que hay carreras no lo sé no tengo ni idea aquí pone endurance 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 pero no sé si habrá carreras o o simplemente es voy a entrar en una y no puedo ver no puedo ver nada o sea el lo de el tema de el tema este de buscarlos los circuitos sigue igual de mal porque básicamente yo aquí querría una barrita con el nombre si es de noche circuito con drivers y el ping y ya está y ya lo voy colocando no necesito este esto que no lo entiendo sinceramente esto es el peso de según el peso según el peso que tienen que salir más arriba más abajo pues eso no soy capaz de entenderlo sinceramente imagino que 20 será el peso que tienen los amigos que sea un servidor limpio un peso de 70 si hay mucha gente si hay competición bueno esto tan fácil es como poner aquí una barrita y unos botones que puedas activarlo no sé por qué no lo han hecho y no lo entiendo sin que player vamos a pillar el ferrari que es el coche que ha salido y le vemos el ferrari que ha salido es el del equipo amateur a mirar hay otro el de rinaldi el de que es el el de alfa corse el de alfa corse este es el equipo se supone que oficial uno de los oficiales en el cual no está física no sé si en el otro está la fisiquela no sale la foto de ninguno vale esto de platinum creo que también lo han puesto y no estaba antes esto no sé si estaba antes no tengo ni idea no no me suena de haberlo visto vale esto es el cómo sé cómo se califican los según la calidad del piloto por así decirlo lo que haya ganado por ejemplo un bronce de este tipo es alguien que puede estar pagando porque para por correr cada carrera ya está y no pasa nada si tienes pasta yo también lo haría creo que ronda unos 80 mil euros la carrera en un equipo en condiciones así que si tenéis un poco de suelto para estar navidades pues lo podéis dejar podéis llamar no sea a un equipo de estos de pago como por ejemplo black falcon creo que tiene llamar y dice hola mira vengo de par de ennucado y que quería correr las 24 horas de dubai que son ahora en enero hola buenas pues las tarifas son estas y te las mandan tú les haces el ingreso y ya te preocupará sinceramente como no lo he hecho nunca pues no sé si te pagan ellos el viaje que lo tienes que pagar tú así que bueno si lo averigua y me lo decís vamos al circuito nuevo un caro rorín este un ca lo ring un caro ring mi facilidad de palabras pues ya lo sabéis y vamos a ir a una práctica normal y corriente con un tiempo claro al final no cojo el ferrari y bueno pues vamos a dar unas vueltas vamos a dar unas vueltas cambiamos la escena aquí arriba y a ver si el rendimiento y tal a ver si lo lo han arreglado el rendimiento y me voy a colocar un poquito a ver la cámara donde la coloco porque no sé dónde colocarla bueno ahí más o menos está la cámara bien dónde la puedo poner dónde puedo poner la cámara y no moleste aquí arriba donde él es que no sé dónde poner la cámara sinceramente a ver que cojo todo el grupo la pongo aquí y quito lo desnucado y ya está no el live con lo puedo poner por aquí para que se vea solo no más para arriba y así vemos los que estamos como por aquí así malamente y bueno ya me preocuparé de hay falta lo del live set no lo del live now que está hola dónde está aquí no vale mira vamos a hacer otra cosa mira solucionado movemos ahora esto aquí y ya está vale bueno estoy en el ferrari es lo que pasa cuando no tienes preparado nada y te da lo mismo todo ferrari es que le he dado al cancel y me he quedado como dios muy bien vale esta sesión cuando he visto cuando he visto el dashboard digo joder se parece al dashboard del lamborghini no no es que le he dado al cancel ya ya te lo digo vale free practice 1 estamos solos en pista creo vale vamos a ir viendo lo que veo de momento el panel de el panel sigue bailando como veis es un misterio vamos a ver los paneles que hay sigue sigue moviéndose sigue flotando en el aire no sé por qué hay varios se puede echar para atrás eso no sé si es la diferencia de 2 de 3 de 4 podemos cambiar el control de tracción como veis el control de tracción 2 no se mueve porque es el del gte ahora creo que ha salido ahí eso no salía antes lo del motor si cambio el vías también ah mira y sale un y si yo aquí presiono se ve la presión eso es en otro a ver yo creo que había un aquí en el balance este yo creo que se veía en irracin yo creo que esta es la la de irracin bueno pues vamos a salir el mapa motor a ver p1 p0 imagino que p0 será el que menos ah vale solo tiene p1 y p0 vale no sabemos para qué significa cuál irracin tiene 12 y luego por aquí que podemos más ver pues nada más no vamos a salir overbust el freno lo mismo el freno lo mismo no soy capaz de manejar el freno de este juego mucho subviraje de momento vale me voy a parar por aquí creo que han arreglado todo el tema de todo el tema de cómo se ve todo el circuito lo veo mejor no sé si a lo mejor ahora bueno aquí el césped se ve un poco cutre pues por la zona joder esquiva señalar a ver cómo lo señalo yo aquí me cago en la hostia tío la parte esta de ahí el césped ese se ve ahí un poco cutre pero a lo mejor no es ni siquiera césped toda la zona de césped se ve un poco mal pero se ve con relieve o sea no es que se vea mal se ve diferente que irracin vamos a especificar esto aquí parece que es como con cemento no o sea que es una especie de césped artificial sí y así que no voy a decir que se ve mal sino que es un césped diferente este circuito no le tenemos en irracin así que tampoco podemos comparar con irracin el perta el sonido me ha gustado bastante a ver voy a cambiar la segunda a ver si lo hace no hay embrague no tengo embrague muy bien el petardeo mola eh ostia verdad en el burren Cuando estaba llegando a la zona esa Y digo Se parece el carrusel al de Nürburgring Le he dado a cancel dos veces Le he dado a cancel dos veces O sea, le he dado aquí a cancel Muy bien, vamos bien, venga O sea, cuando he llegado a la T1 Digo, joder, que curva más cerrada En Y luego he pasado porque iba mirando Por fuera y no he sabido Reconocer hasta el carrusel Cuando he llegado al carrusel me he quedado un poco Digo, joder, que raro Venga, vamos, a la tercera va la vencida Vale, salimos Pues entonces han cambiado el césped Porque a mí no me suena que el césped se viera así En Nords En Nürburgring, lo mismo han cambiado Algo El freno lo mismo El AstroTurf mola Como se sienten las manos Es bastante Se nota en el Forfeit Back ¿Esto es asfalto o es tierra? Vale, esto Tiene pinta de ser asfalto Eh, quiero una zona de tierra A ver qué tal el Forfeit Back O me voy a salir por el césped a ver si vibra El volante no se mueve O sea, pega a golpes Pero no se mueve ¿Esto es tierra? ¿Esto es tierra? Bueno, pues No lo noto Demasiado A lo mejor luego un carrera así Los pianos sí se notan bastante ¿Esto es tierra? ¿Esto es tierra? ¿Es tierra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quasi ¿Esto es tierra? Sí Voy, voy, voy Estaba mirando Estaba mirando el dashboard Y lo de Sparko, muy bien Me he olvidado, no tengo marcha atrás Así Veo que también funciona Hay una cosa que no tenemos en E-Racing Que me estoy fijando ahora Que es en las luces LED En GTE creo que sí Pero hay una cosa que no En GTE, mira, aquí Se me ha calado el coche Vale, vamos a ver Si somos capaces de hacerlo Voy a bajar el control de tracción A ver si salta Se enciende Una lucecita Una lucecita azul Y una lucecita roja Cuando frenas y te salta Y va bloqueando Eso lo tienes en el GTE Pero no lo tienes en el GT3 Y la lucecita azul Del control de tracción No lo tienes en E-Racing Bien ¡Suscríbete! Sigue habiendo muchos fallos de anti-liasing o como se diga que en la anterior release ya lo dije, como no sé cómo se dice ni me dedico a ello pues lo digo como puedo. Sobre todo en la lejos, cosa que no se nota como digo siempre, no se nota tanto ese fallo en irracin, aquí se nota bastante. ¡Suscríbete! 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 Vale, el freno... el freno es brutal lo que cambia de un simulador a otro. Hay gente que me dice que tengo que apretar más Hay otra gente que me dice que tengo que apretar menos Increíble No sé cómo puedo llegar Si me veis que he suelto el volante No es porque tenga demasiada fuerza Bueno, tiene fuerza el de ese PC Pero lo que son, no sé si se ve Los bordes estos Si te pegan la mano, joder Entonces pues prefiero separar las manos Y que no me haga daño Muchas veces cuando me pego con un borde de estos Me acuerdo de la gente que tiene un OpenSyncWield Que como le pega el meneo ese Pues tiene que hacer bastante gracia No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez la doy mejor esa, ¿eh? ¿Qué? Se desconecta el control de atracción, se desconecta solo. Cuando... no sé por qué. Cuando veo alguna cosa rara, parece que se desconecta el control de atracción. Ahí tenemos un botoncito. Lo que pasa... no creo que está activado. Porque se ven las luces azules y tal. Lo que se cale el coche me parece... Sí, sí. Ahí ha parecido que iba sobre hielo. Imagino que será porque tengo las... Mira, tengo las ruedas sobrecalentadas. Y no hay quien controle el coche. Es increíble cómo se va con las ruedas tan calientes. Voy a muy poca velocidad. Y el coche... vamos, es que... Es increíble cómo se va con las ruedas tan calientes. A ver, voy muy poca velocidad, pero voy a 100 por hora, ¿sabes? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, entre que la conducción es totalmente distinta Y que yo estoy todavía con el Formula Renault Con lo hijoputa que es ¡Vamos! No sé si es porque tengo que apretar más O porque tengo que apretar menos Pero es que no soy capaz de frenar un GT3 en Assetto Corsa ¡Vamos! 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 Eso será el circuito El circuito no tengo una de las cosas que no me gusta del aseto es que no tengo el mismo feedback en el volante que en iRacing o básicamente es otro juego distinto y no entiendo lo que me quiere decir el volante porque ahí se me iba completamente pero yo no sentía nada en el volante, no tengo nada el for feedback no lo entiendo, no soy capaz de entenderlo en este juego al igual que el tema del ABS lo mismo me pasa lo mismo, el ABS se supone que te tiene que saltar el pie te salta cuando te salta el ABS como en un coche de calle básicamente y aquí es que no noto nada mira, si voy fuerte no noto nada en el volante voy a ver si voy a si han cambiado algo en el for feedback porque es que no noto nada en el volante no noto nada en el volante que vibra, que tal pero no tengo nada de información no soy capaz de entender la información que me que me dice el simulador porque aquí está todo correcto, vale controls muy bien y rola CFS porque lo tengo en cero y aquí porque no te explica lo que es aquí cada cosa vale, muy bien yo tengo aquí los bullying los bullying las notas estaba leyendo build y he leído lo que he querido voy a poner eso pero vamos que necesito mejorar mucho en configuración y es lo que siempre digo que estoy demasiado acostumbrado estoy demasiado sí, sí, claro tengo que subir el rola CFS porque es básicamente lo que creo que es estoy demasiado acostumbrado el vamos a poner esto y por si acaso y ya está y vamos probando alguna cosa estoy demasiado acostumbrado a lo que me ofrece Irrafing que cuando me muevo a otro simulador soy un pato mareado voy a un maestro y voy a un maestro y voy a un maestro voy a un maestro bien la línea voy a un maestro voy a un maestro voy a un maestro esta sessión es para consistencia intenta ser rápido pero no presa por la línea Ah, no noto nada en el volante No noto nada en el volante El coche sigue, no se pone blando el volante cuando pierde extracción Sigue igual, sigue igual y ya está Sigue como si te empujara la mano para un lado Pero no, no sé No, no sé No noto nada cuando pierdo el control del coche Noto fuerza en el volante Pero no noto que me diga nada No noto que me diga nada No noto que se pone más blando Porque suspira o se pone algo más duro Y se mueve para el otro lado porque se va atrás Pero vamos, como digo Es un juego diferente Irracing Y llevo demasiado tiempo con Irracing Lo del freno es brutal, tío A ver, yo ahí estoy apretando a tope ¿Por qué no me da a tope? Sí No lo entiendo para nada No entiendo La configuración de este juego me tiene loco Sinceramente Los control no los puedo cambiar Aquí me dirá dónde tengo que frenar Y dónde tengo que acelerar Porque a lo mejor Lo estoy haciendo yo mal Y estoy frenando mucho más tarde Y me creo que puede frenar más el coche Voy a poner como si fuera banquito total Como lo soy A ver si me salen A ver dónde está el volante Aquí A ver, aquí Ah, no salen las líneas Bueno, haría que lo ha puesto Pero bueno Es el otro cartel Ahí Es que lo único que Lo único que noto es que vibra No, no No entiendo la información que me da No entiendo la información que me da el forfi Para ver este juego Es que no No avisa No avisa No noto nada en el volante Que se va Que se pone más blando Es lo dicho Que estoy Estoy demasiado acostumbrado Y luego pega unas hostias esto Que Ahora no para ¿Por qué está haciendo esto? Estoy con el freno Pisado solo, eh Ah, ahora Ha parado porque sí Y ahora levanto el freno Y se mueve solo Y freno otra vez Y se para No Acelero Freno Ahí Estaba parado Y estaba haciendo lo que quería el volante El forfi Ahora está súper blandito Y no estoy tocando nada ¿Por qué te mueves? Por el minimum force Que he puesto Puede ser ¿Por qué te mueves? ¡No! Pues nada Cuando sepa como funciona este juego Pues le jugaré Voy a buscar alguna configuración De no se si aquí en No se si funciona aquí en En el aseto Algo de la configuración De los volantes o del freno Porque no me creo Que sea así de manco Básicamente La foto La gente Vale aquí hay un post bastante interesante Voy a poner A ver si lo puedo poner Ah pero lo tengo que poner en el Aquí no tengo Para el monitor Vale aquí hay alguien que se está quejando Como yo Y lo voy a poner en el En la colección de Irracia Aquí Estoy viendo todo Y básicamente Está diciendo Está diciendo lo mismo que yo Que es que no noto nada Cuando pierdo el coche No noto nada No No Tune down Roast effects Lo tenía a cero Lo tenía a cero Vale que he encontrado Aceto Corsa Competiciones Que me dice que lo ponga en 85 85 85 100 100 65 O sea el Este es 65 85 85 Es que paso de cambiarlo Porque lo tengo en el Lo tengo para Irracia No lo tengo para No lo tengo para Gracias. Nada, nada interesante. Y el Ford Fitball, la verdad es que me está jodiendo demasiado. Me está jodiendo demasiado todo el tema de que no soy capaz de sentir cuando pierdo el coche. O sea, el coche se va de morro, el volante debería de ser un poco más blandito, ¿no? O es lo que interpreto yo. Como digo, estoy demasiado acostumbrado al aseto. Al aseto AI Raffin, y en cuanto me muevo a aseto no soy capaz de entender lo que me dice el juego. Vamos a ver si la configuración de... Vale. Vale, eso es el máximo, ¿no? Y el mínimo será eso. Vamos a ver si haciendo eso llego hasta el final del freno. Ahí, no sé si estáis notando una cosa. O sea, estoy notando cuando llego el freno, estoy frenando, 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 y de repente se me pone a tope. Un golpe ahí, no sé si se nota. Pero bueno, vamos a salir, venga. De nuevo el Ford Fitback, ¿se ha ido? Ahora no tengo Ford Fitback. Qué bien, ¿no? No hay Ford Fitback. 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 Vale, al final aquí no lo he puesto. Voy a hacerlo lo que he dicho de la línea ideal para ponerlo, para saber si estoy frenando bien o estoy frenando tarde o qué pasa. Yo creo que aquí Se me ha ido completamente Y aquí pone que lo pongamos a cero No siento nada Y bueno Vamos a seguir al lío No hay force feedback No lo entiendo Ahora no tengo ni force feedback siquiera Voy a ver si se ha quitado algo del Probar las fuerzas Hay un botón y esto se mueve O sea, donde no tengo force feedback Es en el juego Bueno, pues ha desaparecido Voy a dar aquí Voy a reiniciar el juego A ver si A ver si es eso Me quedan 50 minutos de stream No voy a probar nada Y es fácil que no pruebe más el juego Hasta que no salga la última versión Porque sinceramente Porque sinceramente Cada vez Tenía mucho Mucho hype Mucho hype Por este juego Y la verdad es que no me está gustando Nada Seguramente sea Porque no estoy habituado A jugar otra cosa Que no soy Racing Y este me está costando Tanto Que le estoy aborreciendo Estoy notando tantos Tantos fallos Ahora ya tengo force feedback Ha vuelto Vamos a ver si somos capaces De ver dónde se frena Vamos a ver si somos capaces Vamos a ver si somos capaces Vamos a ver si somos capaces Bastante más fácil Con esto Tengo otras referencias Lógicamente A lo mejor me tenía que haber puesto esto Desde el principio Aún así me paso Para aprender a frenar Con esto Pero sigo Sin notar nada Sigo sin notar nada En el volante Es que no notas Cuando 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 No notas nada No notas nada No notas nada No soy capaz De notar nada Buena pregunta Creo que era con el F3 ¿No? Ponía Estoy conduciendo yo No 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 el modo espectador pues eso ese es vamos a ir a vamos a ir a un modo multi y vamos a probar el modo espectador y ya está lo que haya poco aquí mismo y voy a entrar con el ferrari y no me deja tampoco entrar con el ferrari ahora básicamente aquí es mi manquismo y con esto vamos a mirar el modo espectador voy a quitar las vale muy bien otra vez le daba al y ahora como cambio de aquí las cámaras si quiero ver al al tipo ah yo no puedo ver a nadie entonces a ver abro las castings y yo le doy para arriba para abajo a un lado a otro aquí por ningún lado vale yo le doy al f1 sale esto queda muy chulo el tema del broadcasting aquí van cambiando de cámaras si yo le doy al f1 si le doy al f3 sale la cámara de fuera quiero quiero cambiar de player pero no soy capaz a ver si sale por aquí el la ayuda y soy capaz de leerlo muy bien pero ahora yo quiero cambiar de tipo a los controles no los puedo cambiar desde que estoy dentro muy bien las cámaras mías las puedo cambiar perfectamente pero no puedo cambiar el espacio el espacio ah mira es que apareció encima mío estoy tocando todas las teclas pero ninguna me lleva esto muy poco poblado para otro inicio no no soy capaz de cambiar el 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 coche que que se tiene que ver aquí no me deja poner nada yo quiero si si yo quiero broadcasting pero quiero broadcasting otro coche y acelero acelero yo o sea que vamos bien no el modo espectador pues a lo mejor no vale ha salido voy a buscar el parche de hoy no 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 encuentro no encuentro donde es la ayuda aquí la ayuda tan fácil sería poner una una ayuda una ayuda de propia aquí y te intables a vale ahora sí cliqueo yo aquí a uno a ver ah vale que ese no ha marcado este tipo ah vale que sólo salen las vueltas muy bien yo le doy a continúe sale si yo le doy aquí al f1 me salen las opciones que tengo aquí cambio pero pero que yo quiero que yo quiero ver el lamborghini por ejemplo voy a ver si puedo hablar los mismos me hacen me hacen caso sabes por la nada por aquí los botones de eso me lleva aquí los otros botones nada pues voy a mirarlo desde en la v jodas en serio es la única es la única que no he tocado creo voy a mirarlo aquí en las opciones vale muy bien vale drive, view, clique de cámara, vale, flashers, electronics, user interface, avances, nada y drive no 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 me he llegado a tocar todos los botones no sé si he llegado a tocar la v sinceramente no bueno bueno no 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 que está el RAFE, práctica, etcétera, eso parece que se han puesto carreras, lo que pasa es que no sé qué carreras de tres horas en un servidor random puede llegar a querer gente, a ver le damos al F3, en el Assetto Corsa cuál es, porque a lo mejor es igual, vale, le hemos dado al F2, vamos, aquí se cambia la cámara, al V, no, en el V no hace nada, en la L, ah, las luces, vale, he puesto los intermitentes, perfecto, muy bien, en el Numpad nada, en el F11, uy, me ha salido pantalla completa, ahora, muy bien, ya la hemos jodido, muy bien, Tickling, no me plates en la V, no, lo que, lo, ah, vale, 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 es lo de arriba, los nombres de encima del, del juego, y cámara será la C, no, tampoco, me ha pasado ahora, hola, ¿qué ha pasado?, ¿se ha acabado la práctica?, sí, se ha acabado la práctica, y me ha quitado todo, aquí en cámara, controls, debería de salir, Cicle nave plates, que es lo que has dicho tú, ¿no?, efectivamente, ahora ha cambiado, ahora ha cambiado, la reply si tengo aquí para cambiarlo, lógicamente, vale, ahora sale la quali, si yo aquí cambio de alguna manera, no puedo ver nada, no, no, con el F1 cambio la cámara, no cambio de coche, con mayúsculas F1, nada, no hace nada, mayúsculas V, lo único que hace es que pone el nombre arriba, y es que aquí en la ayuda no te pone nada, en el tab tampoco, en los números a lo mejor se podría hacer de alguna manera, no, no lo entiendo, View Settings, a ver, aquí no sale nada, esto es lo de cómo se ve, desde el menú me de pasa, clicabas encima del coche que quería perder la pista, o sea, yo le doy aquí y no, no, no me sale, no, no, no me cambia, y si le doy aquí a Changue Car, tampoco me hace nada, hay más coches en pista, pero a mí no me sale, básicamente esto para la gente que streamea las carreras y tal, los que castean más que streamear las carreras, esto pues sí, se podría hacer una carrera a Seto Corsa, pero si no tiene herramientas para hacer una, no sé, para hacer algo, pues es que no van a poder hacer nada, no, no, o sea, la vista esta es muy bonita, si yo lo pongo aquí, me parece fenomenal, no, pero tiene que haber alguna manera de yo poner esta, de yo quitarla y que no salga el menú este, si quiero volver al timetable, que tengas otra tecla para mapear, para poner el esto, y que se vea mientras que se ve de fondo, y que cuando yo ponga el broadcasting, no sé, de alguna manera, mapear el teclado, para que eso te salga, pero es que yo por más que toco aquí, no, y ahora de nuevo lo he puesto en pantalla chiquitita, nada, no, no soy capaz de entenderlo, no, no soy capaz de entenderlo, han puesto espectador mode, pero para ti, no tiene, a lo mejor lo cambian estos días, ¿sabes? a lo mejor lo cambian estos días, no, no hay nada que hacer, voy a dar unas vueltas, y desconecto, porque, el patch no, no tiene nada nuevo, interesante, o no me parece, nada interesante lo que han puesto, sinceramente, no me parece nada interesante, que no siento nada de información del coche, sinceramente, ok, ha parado y ni le he visto sinceramente ha parado el otro ahí hola hola la bandera se sigue moviendo muy bien el coche ahora me está haciendo bueno es cosa del server imagino porque todos nos hemos quedado parados en el mismo sitio el volante esto le pasa a alguien esto le pasa a alguien con un con uno con un openshink wheel y no puedo hacer nada no puedo hacer nada graciao no puedo hacer nada control f1 no nada control 1 nada control 2 control 3 bueno ahora está agraciado agraciado directamente se ha quedado el no no ni al tf4 no respondía tampoco he tenido que hacerlo con el con el Gracias. Lo voy a cambiar para que veas lo que me ha salido. Ya está. ¿Qué das? Retado. Voy a intentar cerrarlo desde aquí y abrirlo de nuevo. Tengo que hacer un modo ventana. Voy a trabajar un poco en la escena del aseto, por si acaso, porque ahora mismo, sinceramente, esto es lo peor que he visto desde el parche. En el parche 1, bueno, era un early access, en el parche 2 era un early access. Bueno, aquí también realmente es un early access, pero no sé, me esperaba que fuera la cosa mejor, no a peor. Me está decepcionando un poquito. Tal vez tenía demasiado hype por el aseto con esa competición. A ti te acaba de petar también. Vale, perfecto. Vivi, gracias. A lo mejor la han tirado directamente y van a efectuar, efectivamente. Están tirando a todo el mundo y van a meter un hotfix. No sé si han puesto algo en Twitter o similar. Lo voy a mirar por si acaso. No sé si han puesto a tiempo en Twitter o similar. No sé si han puesto algo en Twitter. No sé si han puesto algo en Twitter. Suéltala, pibí. Estoy deseando leerlo. Ah, vale. Ahora funciona, ¿no? Bueno. Seguimos. Tú sabes, si estás aquí, ¿tú sabes cómo cambiar de coche? O sea, yo pongo aquí el modo este, que se ve bastante bien la pintura, como estáis viendo. La pintura se ve fenomenal. ¿Sabes cómo cambiar a otro coche? O solo podemos ver el nuestro. ¿O no? No ha probado, vale. Bueno, pues nada. No, no, no. Es que yo no soy capaz. Yo no soy capaz. No, no tengo triple. Estoy en un monitor solo, ¿eh? Ah, lo del triple monitor, que no lo van a poner. Pues vamos, bien. Soporte nativo para tres pantallas. Vale, pues... No va a haber soporte nativo para tres pantallas. Si... Bueno, pues por lo menos tienen para VR, ¿no? Si tienen para VR, bueno, pero... Si no... No. No. ¡Suscríbete! 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 esto porque me sale así vale cuando tiro del volante lo único que noto es como si estuviera empujándome a alguien, o sea, yo estoy girando y es como si aquí tuviera una mano que está haciendo fuerza, pero es que no sé, cuando estamos es lo que digo, no soy capaz de entenderlo a lo mejor por el tema de racing, porque estoy demasiado acostumbrado a racing, pero no entiendo por qué, si yo estoy girando y si el coche me subvira, por qué no se pone blando o se pone más duro o me hace algo, no, o sea el volante sigue igual y no no tengo ningún tipo de información sobre lo que está pasando en el coche, no lo entiendo no lo entiendo, el sonido sí, el sonido fenomenal, el control no sé si han tocado algo, porque a mí no me suena de notar de estas cosas, a lo mejor es el coche incluso y esto que me sale aquí un, no sé qué perforado no sé qué, no sé cuántos madre mía ha salido aquí en el chat una movida de mil y pico páginas de mil y pico letras voy a voy a probar otro coche en otro en otro circuito 10 minutos yo solo y a ver si es lo mismo o no es lo mismo y es lo mismo pues lo tiramos a la basura y ya está no, no pasa nada y ya lo mejorarán si es que a este juego le tienen que mejorar sí o sí le tienen que mejorar voy a poner Nurburing ¿ha bajado algo? no, a la una si ha bajado algo en Durant Rush no quiero una práctica ya está se me ha cambiado toda la configuración esta ¿vale? y lo que más me jode es el tema de el tema de la configuración del volante que se me ha borrado tenía todo el toda la botonera mapeada y ahora no la tengo simplemente lo tengo en la cruceta me tocará mapearlo otra vez ya está no había puesto Alemania juraría que había puesto Alemania a lo mejor he hecho lo mismo y he cancelado y yo y y y y y y ¡Suscríbete al canal! El Ferrari Puede ser incluso el Ferrari Que no esté bien optimizado Porque ya estoy teniendo Otro tipo de información Con este Cuando cambio Básicamente Voy a parar A lo mejor es el circuito incluso Ahí está vibrando Noto que vibra Noto que clava Cuando cambio de marcha Me vibra el volante Y cuando entro a la curva Me tira y noto algo Noto información Noto información Puede ser incluso el Ferrari Que esté roto Aquí estoy notando Mucha información en el volante Muchísima información Puede ser el circuito Noto los baches Noto la frenada Voy a cambiar la escena Que me he dejado La escena normal puesta ¿No? ¿Cuál es? Mira, tengo la curiosidad De saber si es el Ferrari Porque con el Lambo Siento cosas Totalmente distintas Si es el Ferrari Pues bueno Pues es el Ferrari No pasa nada Si le han podido cagar En alguna cosa O se le has olvidado Meter alguna movida O Si es el circuito Pues lo mismo Pero Que sea el juego No me puedo creer Que sea el juego Que funcione así No me lo puedo creer Estoy deseando Que sea el Vale Ya Ya no va igual Es otro coche Vale Estamos de acuerdo Noto que vibra Cuando salta el ABS Noto que vibra Cuando pierdo el coche Noto que vibra Si me subvira Si me pone más blando El volante Que tiene que ser el circuito Tiene que ser el circuito Otra cosa Otra cosa no entiendo Otra cosa no entiendo Hay algo Hay algo Que no funciona bien Hay algo Que no funciona bien Hay algo Que no funciona Nada bien A lo mejor en la sesión En online No No entiendo Ahora Ahora me vibra En frenada Cuando me salta el ABS Pero yo creo Que es el circuito El feedback Que está dando El feedback Que está dando El asfalto Al volante No Puede llegar A ser el circuito Incluso Que lo hayan puesto De tal manera O que el mismo asfalto Sea diferente Pero es que No tienes nada De feedback No me puedo creer Que cambie tanto De un volante O sea De un asfalto A otro Se nota Pero no que cambie tanto O sea Un piloto normal No va a tener Ningún tipo de feedback Cuando salga el coche En este circuito Cuando salga a pista A lo mejor Es el online Porque con el Lambo Yo estoy Notando más cosas No No notas nada No notas nada No noto nada Ahora vibra Porque estoy encima Del piano Y ahora cuando freno Si he vibrado Y ahora de nuevo Me hace la movida Rara esta Con el freno pisado No estoy tocando El volante Suelto el freno El volante Sigue O sea Sigue haciendo Cosas raras Ni puta idea No sé cuántos FPS Va Porque tampoco funciona Lo de Nvidia Tío No me funciona Lo de Nvidia Pero no En el rendimiento No lo noto mal Contador de FPS Está puesto Pero no me sale Lo de GeForce Experience No me sale Esto siga lo suyo Hay algo raro Hay algo Que está mal En el Forfeatback No sé si es en el circuito No sé si es en el juego Pero Hay algo Que está mal Hay algo Que está mal Se acelera solo No lo paro Ahora no toco nada Ahora no se mueve Pero es que Mirar con un dedo Ahora me deja mal Lógicamente No Ah no Mira Antes se ha empezado A acelerar Solito Ahora Ahora Empuja un poquito Pero Vamos Está el coche parado O sea Si yo empujo aquí Si yo empujo No rebota La rueda ¿No? Pues nada Voy a parar esto Hasta aquí hemos llegado Paso de Paso Paso de seguir luchando Porque Porque no 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 El sonido muy guapo El sonido muy guapo El sonido guapo Y el sonido guapo Ya está Hasta aquí hemos llegado El tema de conducción No voy a entrar en conducción Porque como ya os digo No sé cómo funciona un GT3 Nunca lo he cogido Nicky Team dice que se parecía bastante Yo le voy a hacer caso a él El tema del freno El tema del freno Como ya os digo Siempre Durante todos los streams Que hemos hecho Que hemos hecho con la Seto Corsa Estoy demasiado acostumbrado A Irracin Y Noto muy raro La Seto Corsa Noto muy raro El freno De la Seto Corsa Básicamente Porque no sé cuándo salta el ABS Bueno En Irracin tampoco Pero en Irracin Lo único que tienes que hacer Es pisar a tope Y ya el coche Te hace solo lo que tengas que hacer Aquí piso a tope Y parece ser Que funciona Tanto el ABS Como que te va levantando el pie Y al final no frenas Las distancias Me parecen mucho más exageradas De frenado Con Aquí en la Seto Corsa Que en Irracin He bajado la presión De los Fanatec Bueno Pónmelo luego Tírame una foto Pero es que El tema es que No quiero cambiar Yo quiero cambiar La configuración En el juego No quiero cambiar La configuración En los Fanatec Para luego irme a Irracin Y volver a cambiarla Y luego irte aquí Y tener que cambiarla No, no, no O sea Dentro del juego Tienes que tener Una configuración En algún sitio Yo leí algo Del Break Gamma S Tienes que tener Para que se comporte Como tú quieres O sea Aquí Yo por qué no puedo cambiarlo Por qué no puedo cambiar Si yo freno al 50% O sea Yo sí lo he podido cambiar aquí ¿No? O sea Lo he puesto aquí en Avances Y he puesto Que aquí Está a tope Ahí está a tope No sé Muy decepcionante A ver Shift Down ahora Es este ¿No? Y Shift Up Este Ahora no me deja cambiarlo Bueno Luego lo cambiaré Muy decepcionante Cada parche Cada parche Me estoy decepcionando más Y soy el que más hype tenía De Irrazin De Yo creo que Que siempre El tema de gráficos Y eso está bien Yo creo que Me da la sensación De que va mejor El juego En En temas gráficos El tema de las tres pantallas Es una puta mierda Si no funciona No No lo entiendo No No sé Hasta Hasta dónde voy a llegar El tema del espejo Se ve como el culo Aunque ponga aquí epic Se ve como el culo Lo podemos ver En cualquier carrera Lo voy a poner aquí En Hotlab No sé qué Superpole No Voy a poner una carrera Aquí en single player Y Start in position 10 Vale Confirme Voy a darle El tema de Irrazin Es que va por delante De todos Y Y no es bueno Tampoco O sea Que A mí me jode mucho Que Aseto falle Porque yo tengo Muchas esperanzas De que Aseto Le diera caña A Irrazin Y todos saliéramos Beneficiados Ahora se ve bien El espejo A lo mejor Lo han cambiado Juraría que se veía mal A ver Lo voy a poner De nuevo En la práctica Bueno Si se ve como Si parado Se ve bien El espejo Funcional Básicamente El sistema De salida Tampoco me gusta Nada Es que ellos Frenan mucho más Es que me da La sensación De que yo no freno Igual que ellos El tema del freno Es una cosa Que no puedo Que no puedo entender Pero vamos Eso Estoy prácticamente seguro De que es problema mío Y no Y no del juego Que no se frenara aquí Y ya está Así que nada Lo voy a dejar Por hoy Bastante decepcionante El parche No Ha incluido Dos Ha incluido Dos cosas El tema De los FPS A mi me va mejor A ti Pibi No lo sé Tal vez Tu ordenador La V3 Los V3 Tengo los V3 Y no sé No sé por qué No sé por qué Aquí no sale El chat Bueno El tema De la escena Como no estaba Preparado Y quería cambiar Toda la escena De Toda la Parafernalia De Assetto Pero es que Quería correr En la Fórmula Renault Y han puesto El parche Nada Pues lo he dicho Ahora tenéis Un directo De Digipros Él sabe Bastante más De esto Que yo Así que a lo mejor Estoy confundido Yo Luego creo que Heiki también Va a hacer un directo Él sabe bastante Más de esto Que yo Así que Vamos a ver Lo que dice Para mí Ahora mismo Esto es una basura Porque no soy capaz De llevarlo O por lo que sea Pero No No entiendo El for feedback Pero Lo curioso es que El tema del for feedback Solo me ha pasado En el circuito De un caraborrín A lo mejor Es una cosa Que han hecho mal El tema Que como Como traspasa La información Del asfalto A las ruedas Y de las ruedas A tu volante Pero es que Simplemente Yo giraba Y ya está O sea Ya lo habéis visto Y se liaba A hacer así Es que lo puedo hacer ahora Creo que estamos En un caraborrín ¿No? Bueno el freno Pisao Yo no estoy tocando El volante No sé Interpreto esto Como un fallo De for feedback Si yo acelero Esto para En cuanto frene Se queda parado Pero Si yo muevo No Esto es una cosa Que no lo entiendo No sé por qué Lo hace No sé si lo hace Ni Racing Siquiera A mí me suena Que no lo hace Esto Ni Racing Y lo voy a probar Ahora mismo Hay parche Bueno a ver Lo que tarda en bajar Esto He cambiado alguna cosa El fórmula Renault También Y del F3 Vale Me voy a bajar el parche Vamos a cambiar La escena De mientras Voy a poner Voy a poner Simplemente Lo que sea Ni siquiera El circuito Del folder Es que no lo quiero probar Voy a poner El centripetal Y voy a hacer lo mismo Si me hace lo mismo Me callo Pero a mí es que No me suena Que lo haga eso Y me quedan Nada Cinco minutos Para irme Voy a por mi hija Que sale a las cinco Voy a buscar El directo De Digi Imagino Que todos Le conoceréis Básicamente Los que estáis aquí Pero Yo creo que puede llegar A ser interesante Ah mira Está Está He ki Está He ki En directo Uy Esos parones tan ricos A mí no me los daba antes A ver Vamos a probar Con dos rodas dentro No pasa nada Vale Con dos rodas dentro Aún te Ahí tenéis el directo De He ki Es un tipo Que sabe más que yo De todo esto Lleva mucho más simuladores Yo básicamente Solo juego Y racing Y Y mi opinión Puede estar Condicionada Por lo único que uso Pero vamos Ya digo Que yo no No entiendo Muchas cosas De las que hace Luego yo veré El directo De He ki Ahora no puedo Vamos a entrar A racing Vamos a poner El circuito De folder No Centripetal Centripetal Aquí Ah vale Tengo que actualizar La página Vale El Ferrari El Ferrari GT3 Que es el que Estábamos usando En Asseto Seguramente Seguramente lo del Forced Feedback Sea problema mío Es que estoy No me puedo creer Que sea así No me puedo creer Seguramente Que es algo De configuración Mía Pero es que yo No he tocado Nada de configuración Por eso me extraña Por eso me extraña Estoy parado Bueno voy a salir Voy a salir Voy a dar por aquí Una vuelta Paro el coche El coche está parado Meto neutra El coche está en neutra Estoy pegando Una hostia No hace La movida Esta Es más Noto el peso De las ruedas Noto el peso De las ruedas No sé Bueno Pues nada Lo dicho Se ha acabado esto Esto se ha acabado Así que nada En principio Tenía muchas ganas De probar Se han ido bajando Según han ido saliendo Las nuevas Relays Se me ha bajado Mucho el hype Que tenía No soy quien Para jugar un juego Pero Este juego Pues cada vez Me está decepcionando Más Simplemente eso Así que nada Intentaré hacer Un stream Estos días Del Formula 3.5 Porque es lo que Quiero correr esta semana Y nada más O sea Era lo que quería correr hoy Y era lo que estaba preparando Así que nada Muchas gracias a todos Por acompañarme Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal!